Ser novia Mientras tanto Isaac había vuelto del pozo, había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Rebeca también alzó sus ojos, vio a Isaac, tomó ella entonces el velo y se cubrió. Luego Isaac la trajo a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Génesis 24, 62, 67 El noviazgo es una de las etapas más emocionantes de la vida de la mujer. En ese tiempo cuando el amor entre un hombre y una mujer se consolidaba y se empieza a visualizar el matrimonio como con personas especiales que ha llenado sus expectativas. Sin embargo, muchas veces las ilusiones, los sueños, los anhelos y los proyectos se estrechan contra la triste realidad que una ruptura. Cuando esto ocurre, el espíritu que quebrantado y el cuerpo herido, el noviazgo está en los planes de Dios como antesala del matrimonio. Recibe la bendición divina cuando se experimenta con la persona adecuada. Y por el tiempo, prenucial, preducial, que es muchas jóvenes tienen la fantasía de que coleccionar novios las hará más populares. Otras sienten que tener novio es algo así como un deporte que hay que comenzar a practicar temprano en la vida para estar en la onda juvenil. Que hoy por hoy promueve los escasos como la máxima de la vida. La señorita que sigue el consejo de sus padres y de su padre celestial vivirá el noviazgo de manera plena, sin culpa y sin miedo. El día de la boda será el principio de un amor comprometido y seguro, donde en una tragedia, en una entrega absoluta podrán gozar de los placeres legítimos que Dios ha preparado para ambos. Cuando llegue el momento de que tengas una relación de noviazgo, pídele a Dios que te ayude a hacer la elección correcta. Busca a un joven que modele en su vida un carácter noble, tanto en público como en privado. Te aseguro que su forma de ser en el noviazgo será más evidente cuando estén casados. Tú no podrás cambiar nada de él. Tampoco te dejes llevar solo por la apariencia física, que aunque es importante, no es determinante. La popularidad de un chico no es garantía de que sea idóneo para casarte. El noviazgo debe culminar en una coronación de amor y no de un calvario de culpa, llanto, abandono y martirio. Concéntrate en que el corazón de tu novio le pertenezca a Cristo antes que a ti. Si no ama ni respeta a Dios, tampoco te amará ni te respetará a ti. Concéntrate en que el corazón de tu novio le pertenezca a Cristo antes que a ti.